La verdad, eso era un evento privado, pero desde el apoyo de la Secretaría de Deporte, Secretaría de Gobierno, de Parques Nacionales, dejó de ser un evento privado para convertirse en un evento de ciudad, en un evento de país y nosotros estamos muy agradecidos por el apoyo del sector público, de la institución, ha sido muy importante. Sí, efectivamente, este es un buen ejemplo de una carrera donde se puede identificar no solamente la línea de política pública, cómo nos articulamos entre todos para mostrar estos escenarios naturales en un marco internacional, en un marco global, cómo evidenciar entonces que el deporte y la recreación en la ciudad de Cali la convierten en ese destino global, en ese destino mundial, pues que ha sido ese de grandes eventos y se consolida hoy en estas carreras con estos destinos naturales, mostrando esa línea de medio ambiente y desarrollo en la que queremos participar todos y chequear entonces con la comunidad rural, con las expectativas que traen nuestros corredores de índole competitivo, índole recreativo, para identificar que Cali y esa sociedad escogida para que Colombia hoy muestre todas esas bellezas, la confianza y la seguridad que se vive en nuestro país. Colombia está fuerte, ha cogido fuerte, tiene corredores muy buenos en Salomon, en Bozi también hay unos participantes muy fuertes y cada vez ha cogido este auge de las carreras de Ultra Trail, le está cogiendo mucha fuerza, casi que puede decir uno que cada semana, cada mes hay carreras de este tipo en Colombia. Invito a todas las personas de fuera del país y de dentro del país a que vengan a Cali, excelente ciudad, una ciudad de gente súper acogedora, vamos a encontrar un hermoso lugar, unas montañas divinas, o sea un paisaje espectacular y una organización excelente por parte de Felipe y de Jose, entonces bienvenidos, inscribámonos lo más pronto posible y volvamos a esta carrera tan grande como las que han hecho en el resto del mundo. ¡Gracias!